aloha mundo bienvenidos a nuestra pantalla ninja o privia gringos soy su amigo y esta vez déjenme presentar una distro muy peculiar que se llama cali linux esta vez no no la tenemos en distro sea esta vez la tenemos en un works entonces pues vamos a vamos a iniciar esto no es un contenido promocional simplemente pues un works es la forma en la que pues yo puedo tener acceso a sin instalarlo a mi computadora sin hacerlo sin tener que conseguir otro disco duro etcétera etcétera este les voy a poder presentar rápidamente un vistazo por encima de cali linux porque es este peculiar está está el está distro bueno su característica especial es que está preinstalado un buen de aplicaciones que se especializan en el hacking en romper contrase en probar este probar redes en probar servidores ya la está ahí preinstaladas entonces esa es la gran característica de este cali linux y por eso es tan popular allí entre la comunidad hacker y en algún momento la tuve instalada en una netbook creo que nada más alcance a probar él aquí a conocer esto de la de ese script que prácticamente solito él este te descifra las contraseñas del wifi y es todo lo que conozco del tema e intenté alguna vez es entrar al curso al al curso de certificación de hacker ético pero pues no no tuve ni el tiempo ni el dinero para pagar la certificación entonces pues yo esto lo veo solamente como un entretenimiento para un aprendizaje y bueno si está muy interesante pues que les digo tiene todas esas ventas vamos a ver las aplicaciones tiene todas estas vulnerabilidades aplicaciones web bases de datos contraseñas seguramente ha de tener estas bases de datos con un montón de con las contraseñas más que se usan más por la gente les digo lo único que yo alcancé a probar es precisamente está la parte del de cómo encontrar la contraseña de una red wifi fue lo único que fue lo único que alcance ya en fin es ni fin exploiting en fin todo este recuperación de datos con forma herramientas para forenses así muy súper interesante para todos aquellos aspirantes a hackers al crack no recuerdo bien cuál de todas este la probesis prácticamente con cómo le llaman esto un guanabí hacker un script y un niño de scripts puede rápidamente hackear contraseñas wifi yo yo lo hice en algún momento creo que iba yo ya donde me gustaba ir a entrenar es ahí en las instalaciones de carlos slim hay de telmex en el telmex hub exactamente ahí ahí me gustaba conocer compañeros que les gusta este asunto y bueno pues ahí les dejo esta liga para que la conozcan antes de instalarlas en sus computadoras hasta luego amigos cuídense mucho adiós